Somos una empresa modelo en innovación porque somos los únicos en caucasia que fabricamos nuestra pintura a base de agua la gente nos identifica a nosotros es en la fabricación del vinilo base de agua el cliente sabe que acá nosotros lo producimos entonces ellos saben que hay más que una ferretería es una fábrica de pintura estamos ubicados en caucasia en la troncal salida a la costa aprendí eso de mi padre él empezó con la fabricación de pinturas a base de agua en la ciudad de medellín luego pasa a hacer la empresa mía y entonces ahí cuando por medio de la cámara de comercio intento por primera vez tener el registro de mi marca el proceso de registro de marca parece imposible pero gracias a la cámara de comercio la asesoría que me dieron un proceso que fue muy bonito porque aprendimos todo lo que era el logo marketing como rotular la pintura que fuera algo que se viera no sólo de excelente calidad sino de una excelente presentación y por medio de la cámara logramos obtener un logo con calificación excelente ojalá la gente de verdad todos tuvieran el conocimiento de lo que la cámara nos nos permite hacer y tener la facilidad con la que podemos acceder a muchas incluso capacitaciones virtuales si no tienen el tiempo es muy importante porque un negocio que tiene buena administración que está capacitado siempre va a tener clientela y siempre va a estar en el pro de crecimiento nos sentimos enormemente halagados y agradecidos de la cámara por todo lo que nos brinda la idea es seguir creciendo queremos llevar pintuacro a primera escala que es a nivel regional y gracias a la cámara y al esfuerzo que nosotros le pongamos pues todo va a salir muy bien por ofrecer una diversidad de productos y contribuir al crecimiento económico de nuestra región soy una empresaria modelo y